8 y 36 minutos de la mañana y queremos saludar a todo nuestro equipo técnico en nombre puede nuestro director el señor José Dirinot, Dirinot, Dirinot y nuestro coordinador el señor Luis Araujo después iremos nombrando a cada uno de ellos ajá, muchísimas gracias hoy es lunes amigos, si no comenzamos con este espíritu figúrese como se comienza la mañana bien, el tema a continuación queridos amigos es muy interesante aprender a pensar y actuar en tiempos de crisis como solucionar nuestro propio caos pero que caos es este, como ordenar nuestro caos caos puede ser ordenar su vida profesional, su vida espiritual, su vida en pareja y su vida también sentimental y el conocerse a sí mismo y es por esto que está con nosotros una persona muy interesante quien tuvo oportunidad de hablar antes de estar con ustedes aquí en cámara como es el licenciado Carlos Piña para hablarnos acerca de este grupo que se llama Grupo AIP que quiere decir adiestramiento integral personal buenos días Carlos, bienvenidos a la gran mañana muchas gracias realmente es bastante interesante y el tema es bastante extenso puesto que todos tenemos de alguna manera que organizar nuestro caos personal hasta los niños estábamos comentando, verdad Carlos? entonces para darle una orientación a nuestro querido público televidente ¿cómo surge la idea del orden en el caos? ¿y qué es realmente esta agrupación? bien, mira, yo vengo de hace 10 años dictando unos talleres que buscan que el hombre haga contacto con lo que siente, con lo que necesita uno está lleno de información, tanto vía genética a través de la cultura y a través de la tecnología en estos tiempos uno se ha invadido de mucha información y al tener tanta información evidentemente uno se eleva un nivel de ansiedad un nivel de dispersión, un nivel de frustración, de estrés y caos entonces uno anda a veces como robotizado con una cantidad de información muy mecánico, muy impulsivo, a veces hasta agresivo y no toma conciencia que está llenándose de muchos conceptos pero se está alejando de sí mismo y al no estar en contacto consigo mismo evidentemente uno se robotiza porque se mecaniza, se vuelve muy mecánico cuando tú estás en contacto contigo tú tienes mucho más claros los objetivos tanto individuales como en pareja, como en familia, como en la sociedad y en la medida en que tú estás en el aquí y ahora del momento tú estás más claro qué es lo que tú necesitas en este momento entonces un punto importante es en primer lugar poner orden, como digo yo, en la PEA porque las ciclas son esas, fe, pensamiento, emociones y acciones para no crear confusión a los televidentes exacto, cuando uno toma conciencia de eso, de que uno está en caos que tiene alguna situación que te impide comunicarte que te impide estar claro cuáles son tus objetivos inclusive vocacionales el adolescente tiene a veces la preocupación de que no sabe qué estudiar y el problema está en que él tiene tanta información en la cabeza de que es lo que él debe hacer que él se desconecta de sí mismo muchas veces también por la influencia de los padres o la profesión misma del padre dice si yo soy abogado, mi hijo también tiene que ser abogado si yo soy médico, mi hijo también tiene que ser médico entonces viene aquel acúmulo de información lo que usted acaba de decir y no le dan chance al joven de expresar lo que él realmente o para canalizar lo que realmente podría servir en su carrera profesional entonces este desorden, este orden en el caos en este momento Carlos sería no solo para las personas adultas sino también para los niños y los adolescentes los niños es impresionante que uno de repente se olvida que son personitas pensantes y que tienen su propia forma de decidir sus cosas en el niño cómo sería este caos bueno, la idea casualmente es que en la educación tradicional hay un mensaje muy auditivo y el niño necesita ser creativo necesita expresar lo que piensa, lo que siente entonces el niño en la medida que está más claro qué es lo que él quiere ser, qué es lo que él siente pues no va a tener tanta información en la cabeza que cuando va a estar en un estado de adolescencia tiene una confusión más grande porque evidentemente en esa situación está lleno de información de que los padres quieren, por ejemplo, que sea médico que sea abogado hay una película que es La Sociedad de los Poetas Muertos ajá, ahí vamos a comentar donde explica casualmente esa sintonía esa no sintonía entre lo que yo siento y lo que yo pienso porque lo que yo siento es mío es lo que yo quiero y lo que yo pienso es cultural que es lo que ha estado grabado a través de la educación a través de los padres que evidentemente ellos también tienen unos paradigmas unos modelos y unos patrones que no ayudan pues evidentemente a que uno pueda enfrentarse a estos tiempos de hoy que son, que hay como una crisis pues universal así es, el tema de la película es interesante puesto que el niño quería ser actor quería, tenía vena artística y su padre creo que era abogado en este caso y entonces él quería que el niño fuera realmente abogado y el chico llega a tal extremo de desesperación que bueno, incluso se cuide la vida así que no debería ser así queremos mostrar a continuación algo muy interesante que es el logotipo que ustedes tienen que representa su grupo señor Machado por favor para que lo ponga frente a la cámara de allá para que entonces nos vea no, Machadito póngalo más cerquita de la cámara si está nada mal pase usted Machado, pase y mientras tanto entonces queríamos hablar de eso que el logotipo tiene un cuadro ¿verdad? en primera instancia un cuadro dentro del cuadro tiene un círculo y dentro del círculo luego tiene dos triángulos entonces queremos hablar acerca de esto me estaba usted diciendo que el cuadro significa allí está el logotipo de usted vamos a hablar acerca de eso Carlos el cuadro tiene, es la parte mente cuando dicen la gente escuadriculada es porque tiene evidentemente la mente como cuadrada si, uno se escuadra, se empatrona exacto y luego el círculo está orientado más hacia la parte las emociones si fíjate que el primero estaba el pensamiento el otro estaba hacia las emociones bien y el triángulo significa integración y dentro de esa estructura está el hombre o sea que es la integración del hombre ok, ya tuvimos oportunidad de verlo si, no podemos verlo en resumen, entonces es un cuadrado dentro de ese cuadrado está un círculo y dentro de ese círculo están unos triángulos y en la parte posterior está la imagen del hombre lo cual quiere decir que nosotros vivimos encuadrados en unos patrones vivimos en un círculo de emociones y tenemos la integración del hombre y debemos integrarlo y debemos integrarlo bien ahora, ¿quiénes necesitan este tipo de orientación? ¿cuándo sabemos que nosotros estamos realmente en un caos y necesitamos esta ayuda profesional? bueno, mira normalmente uno tiene caos cada 10 años ¿sí? cada 10 años eso significa que a los 10 años tienes tu primer caos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 entonces en esos momentos tú tienes que hacer un contacto yo me río disculpa Carlos porque es interesante lo que te acabas de decir y pienso que cada 10 años no es porque sea cada 10 años sino que cada 10 años uno se va dando cuenta de la edad que va uno en principio en ascenso y luego va en descenso entonces pienso que es realmente una cuestión mental del individuo saber reconocer que va acaparando esos años y que a medida que pasan esos años uno va transformándose claro, pero fíjate que interesante es que si tú haces contacto a los 10 años cuáles son tus necesidades tú vas a estar más congruente contigo, ¿no? porque lo que tú sientes lo vas a expresar cuando tú pasas el tiempo y no quemas esas etapas entonces tú a veces estás en el pasado pero queriendo vivir el pasado pero el presente es otra cosa es cierto y hay que vivir el presente que es lo único que existe que es lo único verdadero entonces cuando tú estás aquí y ahora viviendo tu presente tú en ese momento debes hacer contacto con lo que tú sientes con lo que tú quieres es ahí, perfecto y muchísimas gracias a nuestros técnicos porque son realmente unos técnicos sacaron ese recuadro e hicieron magia en compañía de nuestro director y la coordinadora de los técnicos camarógrafos ahí está lo que les decíamos es ahí el cuadrado de cómo nosotros nos cuadramos realmente mentalmente ¿verdad Carlito? y de otra manera viene el círculo entonces que nos da las emociones Carlos hablando acerca de cada 10 años estas emociones ¿cómo se canalizan? bueno fíjate las emociones tú no las puedes controlar las emociones existen uno tiene que expresarlas ahora el punto está y lo interesante es la conciencia de que cada vez que pasa cierto tiempo tú cambias y en la medida que tú cambias tienes nuevas necesidades y cuando tú fluyes con los cambios tú estás en evolución porque si tú de repente en una relación de pareja por ejemplo no se producen cambios uno se adelanta el otro se atrasa entonces no hay sintonía entonces el punto importante es poder fluir con los cambios poder estar en contacto con tú aquí y ahora de cada momento de tu vida y en la medida que tú estás en contacto contigo estás más cerca de lo que tú eres porque tú puedes potenciar lo que tú eres pero no puedes mejorar lo que no tienes exacto ni puedes compartir lo que no tienes tampoco pero tienes que estar claro cuál es tu flor vamos a hablar acerca de la flor la flor es un acróstico como acabas de decirlo que tiene por supuesto la F la L la O y la R y en este caso mire que bien está ese recuadro vamos a hablar entonces de la flor que cada uno de nosotros tenemos consigo atención Capriles atención con este acróstico flor fortaleza la F de fortaleza la L de limitaciones la O de oportunidades y la R de riesgo vamos entonces a hablar de la F de la fortaleza ok fíjate cuando tienes los objetivos claros y tú estás fluyendo con lo que tú sientes este esa es tu conexión con el sentir pero también tienes que pensar y pensar tienes que asegurarte que el objetivo sea realista bien cuando el objetivo es realista tú haces un diagnóstico que debe ser honesto y profundo y detallado para tú aceptar esa flor y aceptar la flor es que la fortaleza son los recursos que tú tienes o sea las experiencias los conocimientos todo lo que tienes aquí y ahora en presente ese es que tienes que hacer un inventario de tus fortalezas de tu fuerza una vez que tienes un inventario de tu fuerza tienes que aceptar los límites y hay límites que son internos que son tus miedos y hay límites que son externos que son los que te limitan a ti te impiden que tú logres alcanzar esos objetivos que definimos antes con el sentir cuando tú haces un contacto con tus límites tienes que aceptar tus miedos y tienes que al tomar conciencia de tus miedos entonces tú tienes la posibilidad de trascender esos límites pero si tú no tomas conciencia de cuáles son tus límites vas a tener que usar caretas y vas a tener que usar elementos externos para manipular a los demás si es necesario para tú defender tu error así es cuando tú tomas conciencia de tu fortaleza y tus limitaciones luego necesitas ver las oportunidades y los riesgos bien y las oportunidades son cosas que no tienes pero que puedes tener inclusive la mente y los paracaídas funcionan bien cuando están abiertos entonces en la medida que tú tomas conciencia de esas oportunidades y también identificas los riesgos que son los obstáculos que son las amenazas que de repente en esa visión de futuro positiva que fue el principio que vimos cómo contactar lo que yo siento y convertir eso en una imagen positiva de futuro pues no podemos tener tantas imágenes porque si no el nivel de tensión es alto tenemos que tener no tantas necesidades que cubrir sino unas necesidades básicas fundamentales y crear una visión de futuro positiva pero para poder alcanzar esa visión de futuro positiva tienes que pagar un precio y eso es lo que la gente no quiere pagar que es que tienes que establecer no, tienes que tener la ruta que tienes que establecer el camino yo quiero salud dinero y amor pero tengo que comer sano tengo que hacer ejercicio tengo que pasar una serie de pasos que si no los hago evidentemente no voy a lograr esa visión de futuro positiva ahora una vez que yo tengo claro esos objetivos y me comprometo porque lo siento eso, que hay que comprometer y sentirlo si la gente cuando no se compromete es porque no lo siente entonces es muy difícil que yo te diga yo te quiero si no lo siento por lo menos la cara no lo va a reflejar la voz mía puede decirlo pero la cara no la actitud exacto entonces una vez que tú estás comprometido con lo que tú sientes entonces tienes que asegurarte que ese objetivo es realista pero para eso tienes que conocer la flor tuya o la flor del entorno o sea la flor de tu hijo la flor de tu pareja la flor de tu jefe si, inclusive por supuesto por eso porque fíjate que interesante es que en los límites que son los límites internos son tus miedos pero hay límites externos que te impiden que tú hagas cosas generalmente los límites internos son las esposas los esposos los jefes los hijos que te impiden lograr cosas porque te limitan las exteriores que son exteriores que no son tuyas y hay que separar lo que es un límite interno de lo que es un límite externo luego las oportunidades en esa ruta que debemos seguir para alcanzar la visión debemos asegurarnos que elementos van a existir o pueden existir en el futuro para poder aprovechar las oportunidades y tomar en cuenta los riesgos una vez que tú integras lo que tú sientes con lo que tú piensas se da el cambio se da el plan la creación del nuevo paradigma que mejore tu calidad de vida ahí es donde cuando tú haces un diagnóstico y obtienes información útil a través de la flor ya tu pensamiento no es el mismo porque ya tienes la información necesaria para poder planificar con estrategia hablando acerca de estos paradigmas que tú acabas de decir Carlos es interesante puesto que uno viene con una serie de ellos de esos patrones desde su infancia entonces pienso como hablabas anteriormente acerca de los 10 años que cada 10 años uno puede cambiar el hecho de que alguna persona se quede en una edad tenga otra edad y quiera vivir ahora que tiene esa independencia lo que no pudo hacer cuando estaba joven puesto que te estaba como un poco reprimido en este caso pienso que también para las mujeres serían los 30, 35 y para el hombre la edad de crisis pienso que comienza a los 40 que empieza a asumir creo su responsabilidad y bueno tengo 40 años y de qué empieza entonces una visión retrospectiva es decir qué hice qué dejé de hacer y qué puedo todavía oportunidad de hacerlo cómo se maneja este caos mira yo creo que en la medida que tú tomas conciencia de tu caos inclusive en cualquier edad yo digo los caos más grandes son cada 10 años pero uno tiene caos todos los días cuando alguien te dice algo que no te gusta porque los caos se producen por exceso de información o por nueva información qué interesante cuando es exceso de información qué quiere decir que estás lleno de información en la cabeza y tú estás hablando con alguien que no sabe lo que quiere que es incoherente llega un momento que tú le dices parte organiza lo que tú me vas a decir y después me lo dices o de repente cuando tú vas a la guaira y tienes un vuelo internacional y se te pincha un caucho entonces esa nueva información produce en ti un caos o sea el punto de que estar consciente ante los caos si uno acciona o reacciona generalmente las personas reaccionan dependiendo del otro y la acción depende de ti de tu conciencia cuando tú accionas es que estás en contacto contigo cuando tú reaccionas dependes del otro entonces cuando tú estás en caos para accionar tú debes contactar qué es lo que tú quieres si tú de repente en un momento en que tienes una crisis un caos de cualquier tipo tú haces un alto en el camino y dices bueno qué es lo que yo quiero qué es lo que yo siento qué es lo que yo necesito en este momento sea la edad que sea entonces en ese momento al tú tener la visión clara es el primer paso es la conexión contigo pero no basta solo tener ideas claras es necesario asegurarse que esa idea la materialice porque las necesidades son carencias y si tú las carencias o las necesidades no las conviertes en realidad hasta toda la vida frustrada entonces necesitas también jerarquizar dentro de esas necesidades cuál es la más importante en la medida que tú jerarquizas eso tienes claramente la visión luego vas a la flor y luego viene la estrategia ¿qué es la estrategia? es que dependiendo de lo que tú quieres lo que tú sientes y lo que tú piensas entonces tú congruentemente lo que tú dices tu cara lo expresa también entonces hay congruencia y hay integración entonces para uno tratar de solucionar el caos en alguno de nuestros problemas en nuestros caos digámoslo así hay que entonces canalizar esa información sentarnos a meditar ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que realmente quiero? y las prioridades en este caso ¿verdad? porque uno no puede llegar de repente y decir bueno yo necesito esto, esto, esto y esto o sea un apartamento una casa, dinero la salud canalizar en principio que es lo primordial en este caso para él y sobre todo diferenciar cuáles son las necesidades que yo siento y cuáles son las necesidades que yo pienso y las necesidades que están en su entorno también si es un grupo familiar entonces ¿cómo podríamos empezar a resolver este caso? bueno entonces tú tienes que tener claro que cada vez que tú vas a hacer algo tienes que ver qué gorra tienes puesta si yo tengo la gorra de individuo entonces soy yo si tengo la gorra de pareja somos dos si tengo la gorra de familia somos todos entonces cuando se va a hacer un proyecto familiar hay que contactar las necesidades de la familia las necesidades de la pareja o las de la organización a la cual trabajas entonces cuando tú partes de las necesidades tú vas a tener mucho más claro los objetivos en el rol que tú tengas y ese es el principio pero las necesidades como el punto de arranque es la conexión con el ente o la persona en este caso la pareja o la familia o el condominio exacto o sea que hay tantos conflictos ahí de comunicación de comunidad entonces el punto es estar más en contacto con lo que el grupo en ese momento necesita si tú te integras contigo y tú te conectas contigo entonces tú vas a tener mejor una comunicación con los demás porque uno siempre está buscando criticar a los demás pero no se ve la flor de uno no la quiere ver cuando uno toma conciencia de eso entonces evoluciona se producen cambios grupo AIP adiestramiento integral profesional si usted quiere hacer el formular alguna pregunta puede hacerlo a través de los números telefónicos aquí mismo directo en el estudio el 352022 352022 y usted podrá de alguna manera ordenar su caos ya sabemos que el caos puede ser afectivo económico profesional etcétera usted tiene a través de todos estos años Carlos me estabas diciendo 10 años en esta actividad y tu profesión era o sigue siendo por supuesto analista de sistema y viendo pues que a través de tu profesión te angustiaba la idea de ayudar a la comunidad creaste esta organización este grupo si o sea yo estuve durante muchos años asesorando en el área de informática a muchas empresas pero la tecnología per se no lograba resolver los problemas que existían en las organizaciones o sea nosotros hemos avanzado mucho tecnológicamente pero la parte humana el crecimiento humano el que tratemos a los seres humanos como personas no como máquinas es lo que a mi me preocupaba entonces viendo que la gente no tenía claros sus objetivos que información era necesaria entonces empecé a dictar un curso enseñando a la gente cómo usar la computadora inteligentemente lo que me dijeron en el tiempo es que lo que estaba enseñando no solamente le servía a la computadora sino a su persona entonces eliminé las computadoras del curso y seguí dictando el taller hacia personas y lo que yo he aprendido en estos 10 años es lo que yo he vivido en esos laboratorios con lo que he escuchado de casi 16 mil personas que me han dado feedback y me han permitido conocer más la flor que yo tengo y por supuesto la flor del grupo ¿cuántas personas me dijiste que acabas de entender? mira han pasado cerca de 16 mil personas ya con los talleres 16 mil personas son 16 mil caos y cada una por supuesto con cada uno de sus caos que no sea un caos sino varios caos en este caso mira yo he aprendido que todos tenemos el mismo caos ¿hay uno en específico? el caos de bueno yo pienso que todos que agrupe los caos en general que todos somos casi iguales o iguales realmente lo que pasa es que uno tenemos más información o menos información que otros por un sistema educativo por un sistema de padres que ha permitido facilitar el darle información más organizada ahora el punto está en que todos tenemos falta de afecto todos tenemos problemas de comunicación todos estamos a veces sin tener claros los objetivos las personas estudian una profesión sin saber realmente que eso es lo que quieren y el 85% de las personas que estudian en la universidad no terminan porque se dan cuenta que eso no es lo que querían a mitad de carrera prácticamente y a mitad de carrera cuando ya han agotado un tiempo importantísimo en su vida se descubren pues realmente que no tenían vocación para este tipo de carrera entonces es aquí donde se puede solucionar este tipo de carrera se puede llevar la persona a tomar conciencia que es lo que tú sientes que es lo que tú quieres para seleccionar una profesión para seleccionar una pareja porque de acuerdo a tu flor uno puede seleccionar la pareja cuénteme eso eso es interesantísimo o sea que la cuestión no es tampoco tan afectiva tan sentimental y tan decupido podría llamarse sino que uno puede canalizar visualizar la pareja que uno desea tener no uno de la parte química y la parte vamos a decir del sentir eso es ilógico no hay explicación posible pero lo interesante es como una amiga me decía bueno pero aquí tenemos un problema que se enamoran muy del sentir no piensan y cuando piensan el tipo es casado a los tres meses entonces el punto interesante es tomar conciencia que yo debo fluir congruentemente no solamente con lo que siento sino lo que siento y lo que pienso y cuando hay una conciliación que hay partidas aquí abajo que no concilian con lo que pienso entonces mira porque voy a yo quería ser cantante de ópera yo vengo el apellido mío Grau por la parte de mi mamá y por la parte de mi abuelo son músicos y resulta que yo descubrí que no puedo ser cantante de ópera entonces yo acepté que esa necesidad no era realista ahora yo no puedo tener en la cabeza cosas como objetivos estudiar de repente algo que no me gusta si no lo siento porque me voy a convertir en un robot después porque voy a ser muy mental y no voy a vivir la vida entonces la parte afectiva no se puede tampoco mentalizar del todo pero si hay una parte importante en ese afecto de pareja que tiene que mentalizarse si tiene que asegurarse si sea realista o sea si el proceso tiene vida por un tiempo o sea que por lo menos no es que de repente hay una incomunicación porque el problema muchas veces en las relaciones es toda la información que tú tienes grabada ahí las historias los paradigmas las situaciones históricas entonces que eso impide que la relación fluya en comunicación quizá la parte química no hay problema porque eso no hay evaluación ni racionalización eso fluye naturalmente el problema es la parte de comunicación o sea cuáles son mis intereses cuáles son mis objetivos cuáles son mis necesidades eso lo compartes conmigo inclusive la afinidad o sea yo soy afín contigo o sea hay afinidad que nos permite a nosotros poder compartir ir a la playa poder compartir otras cosas y hay cosas complementarias cosas que yo no tengo que tú me complementas a mí o sea es un proceso de integración muchísimas gracias licenciado Carlos Piña por tan interesante conversación realmente hemos aprendido bastante acerca de cómo ordenar nuestros caos en una época donde hay que pensar y actuar en tiempos de crisis y si usted quiere mayor información con mucho gusto a través de los números telefónicos 662-1839 repito 662-1839 662-4481 662-4481 grupo A y P adiestramiento integral profesional muchísimas gracias realmente muy interesante la conversación y continuando con mucho más de la gran mañana vamos entonces a los mejores mensajes comerciales las mejores promociones que tiene venezolana de televisión para usted y regresamos en un momento